¡Ay, qué linda hora! Él es el mayor despertador, miren. Vamos a entrar a ver los conejos bebés. Y resulta y sucede que Homero y Zeus... No, permiso. ¡Permiso! 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 ¡Córrese, pues! ¡Córrese! ¡Córrese! Bueno, háganle, pues. ¡Ya está muy bien! ¡Oh, con los perros! ¡Ah, buenas! Un gato, pues. Un gato. ¡Venga, pues, Skylor! ¡Venga! ¡Ay, qué buenos espíritas, mi amor! ¡Eso es mío! ¿Cuántos tienes? ¿Cómo se llama hoy? ¡Pá! ¿Qué es el nombre de uno? Papi, ¿tiene un nombre? Papi, ¿tiene uno nombre? ¿Uno tiene nombre, pa? ¡Ay, señor! No, ninguno tiene nombre, mi amor. ¿Le puedo poner el nombre a uno? Póngale, póngale el nombre. ¡A esta la llamaré, Pequita! ¿Está allá? ¡Aló! ¡Ay, qué nariz está rinosa! ¡Ay, qué es esa apreciación! ¡Ay, qué es esa apreciación! ¡Ay, qué nariz está rinosa! ¡Gracias, listo!